Un electrocardiograma es un registro de las señales eléctricas. El electrocardiograma es una representación de los potenciales de acción producidas por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. El instrumento utilizado para grabar estos cambios es el electrocardiógrafo. En la práctica clínica, para realizar el electrocardiograma se colocan electrodos en los brazos y piernas, que serían derivaciones de los miembros, y en seis ubicaciones al nivel torácico, que serían las derivaciones precordiales. El electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y produce 12 trazados diferentes surgidos de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente según la posición que ocupa respecto al corazón. Mediante la comparación de los trazados entre sí y con trazados normales, es posible determinar que el sistema de conducción está alterado, o si el corazón está agrandado, si ciertas regiones del corazón están dañadas, o la causa de la precordialidad. Presionar sus derivaciones y sus respectivas caras con las que se observa el corazón. Podemos empezar con las derivaciones unipolares precordiales, que estas son seis. Son las derivaciones ejempladas para precisar con incertidumbre las perturbaciones miocárdicas del lado izquierdo y del lado derecho, y distinguir las relaciones de la pared anterior y de la pared posterior. En el B1, el explorador se sitúa en el cuarto espacio tercostal derecho. Junto al borde senal, recoge potenciales de las aurículas de la derecha, que es anterior y subdescente, y de una pequeña parte del tabique interventricular y la pared anterior del ventrículo derecho. Su sector terminal, fuertemente roto negativo, es originado por la activación de la pared ventricular izquierda, que está situada en su posición posterior con respecto al plano anterior y al ventrículo derecho. En B1, la onda de activación del ventrículo derecho se acerca del electrodo explorador. Por el contrario, la onda de activación del ventrículo izquierdo se aleja del electrodo ubicado en la parte torácica anterior. En B2, el electrodo se sitúa también en la altura del cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo del esternón, encima de la pared ventricular derecha, cuyos potenciales se registran con mayor fuerza que en B1. En cuanto al sentido que se desplaza la onda de excitación, es decir, de endocardio pericardio, acercándose al ventrículo derecho, a la pared anterior del tórax y alejándose simultáneamente a la onda de activación del ventrículo izquierdo. En la derivación de B4 y B5 son principalmente positivos porque el electrodo del tórax de estas derivaciones está más cerca de la punta cardíaca, que está en la dirección de la electropositividad durante la mayor parte de la despolarización izquierda. En B6, debajo de los celáctodos situados en posiciones en cuanto al miocardio al ventrículo izquierdo, con respecto a la región de la punta y seguirá disminuyendo hacia la pared posterior a causa de ello. La fuerza positiva inicial es menor que en B4 y sigue siendo dominante. Cuando se desea explorar la cara posterior del corazón, sobre todo en precisas de infarto y miocardios en esta región, puede situarse el octodo en la línea axilar posterior y en el espacio. Como había mencionado anteriormente, en B2 también va incluido con el B3. En derivaciones bipolares empezaremos con el B1, que en este caso, el brazo izquierdo y el electrodo de tierra en la pierna derecha. La derivación 1 también puede obtenerse colocando el electrodo negativo en la pared superior derecha de la pared torácica anterior y por debajo de la clavícula derecha, y el electrodo positivo en la parte superior izquierda de la pared torácica anterior, por debajo de la clavícula izquierda. El electrodo tierra se coloca en la parte derecha izquierda inferior de la pared torácica. Luego vamos con la derivación 2. Puede obtenerse colocando el electrodo negativo en la parte superior derecha de la pared torácica anterior, por debajo de la clavícula y el electrodo positivo en la parte inferior izquierda de la pared torácica anterior, sobre el vértice del corazón. Luego iríamos con el vértice 3. También puede obtenerse colocando el electrodo negativo en la parte superior izquierda de la pared torácica anterior, por debajo de la clavícula izquierda, y el electrodo positivo por la parte inferior izquierda de la pared torácica anterior. Ahorita empezaremos con las direcciones unipolares, que en este caso el BR, el BL y el BF son las zonas siguientes con las que se menciona. Ahorita empezaremos con el BR, que es el electrodo desplazador recibe y registra potenciales ventriculares. En BL y BF se registran potenciales emanados de las paredes ventriculares, cuya morfología depende de la posición anatómica del corazón. En un corazón promedio normal, el brazo izquierdo, BL, capta las potenciales de la pared lateral del ventrículo izquierdo, y la pierna izquierda recibe las potenciales de la cara de afirmática del corazón. Vamos a explicar el ectomático cardíaco, por qué el nódulo sinusal es el marcapaso y qué frecuencia cardíaca hay cuando el marcapaso del nódulo auriculoventricular o hasta por qué. Como primer punto vamos a tomar el ectomático cardíaco, que es la capacidad que tiene la célula de la miocardia de latín por sí misma. Esta propiedad es única del corazón, ya que ningún otro músculo puede desobedecer las órdenes dictadas por el sistema nervioso central. La existencia de una actividad cardíaca eléctrica, entre seca y rítmica, permite que el corazón pueda latir por toda la vida. La fuente de esta actividad eléctrica es una red de fibras musculares cardíacas especializada, denominada fibras automáticas, debido a que son auto excitables. Las fibras automáticas del nódulo sinusal inician por su cuenta, con un potencial de acción de 0.6 segundos o de 100 veces por minuto, hacia el nódulo sino auricular, establece el ritmo de contracción entre el corazón. Este va a ser un marcapaso natural. El nódulo auriculoventricular se localiza en el externo inferior del tabica intestinal, cerca de la válvula auriculoventricular. Este nódulo actúa como un compuesto eléctrico hacia el ventrículo, mientras que el esqueleto fibroso actúa como un aislante que evita que los corrientes lleguen a los ventrículos por cualquier otra ruta. Las fibras de Purkinje son extensiones parecidas a los nervios, que surgen del extremo inferior de las ramas del aso y se vuelven hacia arriba para extenderse por todo el miocardio del ventrículo. En el literal cuatro homos, en base al electrocardiograma, hacer una descripción ordenada del mismo, mencionando el orden de la lectura y describiendo lo que son las ondas, segmentos, intervalos, ejes, etc. Para hacer una lectura ordenada de un electrocardiograma necesitamos primero determinar si es ritmo sinusal o no. En la situación ideal, por la mecánica cardíaca, ya que el impulso cardíaco nace del nodo sinusal y se transmite de forma organizada para que primero se contraigan las aurículas lo que produce la onda P en el electrocardiograma para llenar los ventrículos y luego se contraigan los dos ventrículos de forma ordenada. Vamos a necesitar ver que antes de un complejo siempre haya una onda P y como visualizamos aquí está la onda P, por lo tanto sí es inusual debido a que cuenta con esa onda. El siguiente punto es determinar la frecuencia si es regular o es irregular. Para esto vamos a necesitar un complejo que caiga en una línea gruesa y luego de eso vamos a contar los cuadros hacia la siguiente para ver si son regulares, pero vemos de que no llevan el mismo orden. Por lo tanto, como siendo irregular vamos a comenzar a contar de derecha a izquierda cada línea gruesa, se va a ir dividiendo hasta llegar al siguiente segmento. Por lo tanto sería 300, 150, 100 y vemos que está entre 100 y 75 que sería el valor de la otra línea gruesa. Como se encuentra entre medio de ellos dos, vamos a ver que la diferencia entre ellos dos es de 25 y este 25 lo vamos a dividir por los cinco cuadritos que tiene cada cuadro grande, que sería 25 entre 5 igual a 5. Nos regresamos aquí al electrocardiograma y vemos de que para comenzar a determinar su frecuencia cardíaca nos vamos a situar en la última línea que hemos fijado que es la de 75. Vamos a contar de derecha a izquierda y vamos a irle sumando 5 por cada cuadrito pequeño que avancemos. Sería 75, 80, 85 y 90. Ya llegando al 90 vamos a determinar que su frecuencia cardíaca es de 90. Lo siguiente que nos pide es determinar la onda P. La onda P representa el momento de despolarización de la aurícula. Para determinar el ritmo de la onda P utilizaremos la derivación número 2. Vemos que la derivación número 2 cuenta con las ondas P que están previos a los segmentos QRS y aquí podemos visualizarla. La onda P no debe medir ni más de dos cuadros y medio de altura ni más de dos cuadros y medios en tiempo. Por último vamos a identificar el intervalo PR que significa retardo normal desde la descarga eléctrica del nodo sinusal al nodo auriculo ventricular. Este intervalo PR utiliza cuatro cuadritos. Como podemos ver comienza en una línea gruesa pero no llega hasta la otra línea gruesa por lo tanto son cuatro cuadritos. Cada uno de estos cuadritos vale 0.04 por lo tanto vamos a multiplicar cuatro que son los cuadritos que hay acá por 0.04 es igual a 0.16 segundos y el valor normal de este intervalo oscila entre 0.12 a 0.20 por lo tanto se encuentra dentro del rango. Yo les hablaré acerca del eje eléctrico del complejo QRS y su ángulo. ¿Qué mide este? Este mide el tiempo total de la despolarización de los ventrículos. El eje eléctrico del complejo QRS no es más que la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. El ángulo normal del QRS es de menos 30 hasta más 100. ¿Cómo hemos sacado nosotros el ángulo? Es muy sencillo. Primero se tiene que ver cuál es el isodifásico. Nosotros encontramos el isodifásico en la derivación 3 como se puede observar en un circulito rojo. Entonces tenemos que encontrar la perpendicular de D3. En este caso y como siempre es ABR. Entonces tenemos que determinar que D3 tiene un valor de 0 grados y ABR tiene un valor de más 30 grados. D3. Como siguiente tenemos el segmento RT que representa el inicio de la repolarización ventricular. Desde el punto J tiene que haber una línea isoeléctrica sin ninguna actividad. En este caso está normal debido a que no tiene una elevación prolongada y se muestra isoeléctrica sin ninguna alteración. Como siguiente tenemos el QT corregido. El intervalo QT representa la duración de la sístola eléctrica ventricular. Se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. La duración normal es de 0.38 a 0.44 segundos. Primero, como ya hemos dicho que va de la onda Q hasta la onda T, tenemos que calcular cuántos cuadritos pequeños hay de ese punto hasta la terminación de la terminación de la onda T. En este caso nosotros hemos calculado que hay 9 cuadritos, eso se multiplica por 0.04 y da 0.36. Luego, para sacar la parte de abajo tenemos que sacar igual que cantidad de cuadritos hay, pero en este caso tiene que ser de una onda R hasta la otra onda R, como podemos observar en el corchete. En este caso nosotros hemos calculado que hay 16 cuadritos y se hace el mismo procedimiento. Eso es 16 por 0.04 que da 0.64. Ya, luego solo se hace la ecuación y da como resultado 0.45. Si podemos observar, no está dentro de los valores normales, ya que como mi compañero ha mencionado, acerca de la frecuencia cardíaca no es una frecuencia cardíaca normal. Por lo tanto, su QT corregido no puede entrar en un margen normal. Como siguiente tenemos la onda T, que indica la repolarización de los ventrículos. Esta onda tiene que ser asimétrica y es positiva. A continuación, vamos a ver los valores que tiene el siguiente electrocardiograma y vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Lo primero que vamos a determinar en este electrocardiograma es que vamos a observar que es un ritmo regular. La fórmula para obtener la frecuencia cardíaca en un ritmo regular va a ser ritmo regular igual a 300 entre los cuadros grandes y ritmo regular igual a 1500 entre los cuadros pequeños. ¿Cómo sabemos qué fórmula vamos a ocupar para cada situación? Eso lo vamos a ver ahorita. Primero tenemos el literal A. Podemos observar el electrocardiograma y podemos ver que los complejos QRS terminan y empiezan todos en una línea fuerte. ¿Eso qué significa? La línea más marcada en el papel de un electrocardiograma se determina o se le denomina lo que es una línea fuerte. Entonces, cada complejo QRS termina en una línea fuerte en este ejemplo. Eso significa que hay exactamente dos cuadros grandes de distancia entre cada complejo, es decir, 10 cuadros pequeños. Entonces, para sacar la frecuencia cardíaca, como sabemos que son dos cuadros exactos que hay entre cada uno, vamos a utilizar la de los cuadros grandes, que esto equivale a 300 entre los cuadros grandes, es decir, 300 entre la cantidad de cuadros grandes que hay entre cada complejo QRS. En este caso, van a ser dos. Entonces, tenemos 300 entre los cuadros grandes, va a ser igual a 300 entre dos, porque son dos cuadros grandes, y la frecuencia cardíaca me va a dar como resultado 150 latidos por minuto. Entonces, determinamos que el electrocardiograma muestra una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Luego vamos al ejemplo número B. También podemos observar que es un ritmo regular, pero hay una diferencia. Aquí vamos a observar que los complejos QRS no todos terminan en una línea fuerte. Podemos ver como este está en medio de un cuadro grande, esta en una línea fuerte, este en medio, en una línea fuerte, en medio, en una línea fuerte, y así sucesivamente. Es decir, esto que me indica que no hay dos cuadros grandes exactos entre cada complejo QRS. Aquí lo podemos observar. Entonces, en este caso, cuando sabemos que no vamos a contar los cuadros grandes porque no hay cuadros grandes exactos, vamos a contar los pequeños, desde acá hasta acá. En este caso, vamos a contar lo que son 13 cuadros pequeños que hay desde este complejo hacia el otro. Y por eso vamos a utilizar, como contamos los cuadros pequeños, vamos a utilizar la fórmula de 1500 entre los cuadros pequeños. Es decir, 1500 entre los 13 cuadros pequeños que hay de distancia entre cada complejo, me va a dar como resultado que la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma es de 115 latidos por minuto. Nuestra conclusión es que el electrocardiograma muestra una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. Y por último, vamos a tener el literal C. Este también va a ser en ritmo regular. También podemos observar este que ninguno de los complejos está en una línea fuerte. Podemos ver cómo hay una línea pequeña de por medio entre cada complejo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a utilizar la fórmula 1500. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar o vamos a contar los cuadros pequeños. Si contamos cuántos cuadros pequeños hay de distancia desde este complejo hasta este complejo, vamos a determinar que hay 15 cuadros pequeños. Entonces, utilizamos la fórmula y decimos que 1500 entre 15 va a ser igual a 100 latidos por minuto. Pero acá les he puesto también la fórmula de 300 y se van a preguntar entonces ¿por qué se está utilizando los 300? Porque si contamos la distancia son 15 cuadros. 15 cuadros pequeños equivalen a 3 cuadros grandes. Aunque no estén fijamente vistos aquí o a simple vista, no se ven los cuadros. Pero si contamos de cuadrito en cuadrito, determinamos que son 15 cuadros pequeños. Que es igual a decir que hay 3 cuadros grandes de distancia entre cada complejo. Entonces, en este caso, cuando contamos los pequeños y son derivados de 5, como 5, 10, 15, 20, podemos decir que hay un número exacto de cuadros grandes también. Entonces, en este caso, como son 15 cuadros pequeños, decimos que eso también equivale a 3 cuadros grandes. Así que podemos utilizarla por fórmula. En este caso sería 300 entre 3 cuadros grandes. Porque son 15 pequeños que equivalen a 3 cuadros grandes. Entonces, 300 entre 3 me va a dar lo mismo. 100 latidos por minuto. Esto determina entonces, como conclusión, que el electrocardiograma muestra una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Esta es la segunda parte del ejercicio número 5. Este nos dice que tenemos un trazo que es de un ritmo irregular, que hay que calcular la frecuencia cardíaca en las porciones A, B, C y D. Y vamos a explicar cómo se hizo. Vamos a iniciar en orden con la letra A. Podemos ver que esta inicia en este punto y finaliza en este punto. ¿Qué significa esto? Esto es como un rango. Dentro de este rango vamos a tener 15 cuadros grandes. Entonces, dentro de estos 15 cuadros grandes, que ahí vemos, vamos a contar los complejos QRS que hay dentro. Entonces, vamos a iniciar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los que vamos a tomar. Entonces, podemos ver en el literal A que seguimos la fórmula que nos dice que es el número de complejos QRS por 20. Entonces, podemos ver que tenemos 6 complejos QRS. Entonces, por lo siguiente queda la fórmula de la siguiente manera. R, I, o sea, ritmo irregular, es igual a 6 QRS, que los acabamos de contar, por 20. Esto es igual a la frecuencia cardíaca, que es lo que queremos conseguir en este momento. Entonces, aquí tenemos el resultado. Frecuencia cardíaca es igual a 120 latidos por minuto. Entonces, ya tenemos el primer ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con el segundo ejercicio. ¿Qué sería el literal B? El literal B inicia en este punto, como podemos ver, y finaliza en este punto. Como ya les dije, dentro de esto es como un rango en el cual siempre vamos a encontrar 15 cuadros grandes. Entonces, vamos a contar los complejos QRS. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a proseguir con la fórmula. Tenemos aquí, en el literal B, que RI, o sea, ritmo irregular, es igual a 4 QRS, que los acabamos de contar, por 20, que nos da la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca al hacer este ejercicio nos da 80 latidos por minuto. Entonces, ya tenemos el segundo ejercicio. Ahora haremos lo que es el tercer ejercicio, que sería la letra C. Como podemos ver, inicia aquí y podemos ver que finaliza aquí. Vamos a contar los complejos QRS que hay dentro de los 15 cuadros grandes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, vamos a proseguir con la fórmula. Como podemos ver, nos dice que en el literal C tenemos 7 QRS. ¿Qué significa esto? Como vamos a hacer la fórmula, significa que vamos a tener RI, ritmo irregular, es igual a 7 QRS por 20. Esto nos va a dar la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca es de 140 latidos por minuto. Entonces, vamos a realizar el último ejercicio, que es el literal D. Podemos ver que este inicia en este punto y finaliza en este punto. Entonces, vamos a contar cuántas QRS tenemos dentro del rango que antes he mencionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 8 QRS, entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera. Ritmo irregular es igual a 8 QRS por 20, que es igual a la frecuencia cardíaca. Y entonces, la frecuencia cardíaca nos da el total de 160 latidos por minuto. Objetivo número 6. Calcular el eje de cada uno de los trazos del electrocardiograma. Explicar cómo se sacó. Primero que nada, vamos a recordar cómo identificar el complejo QRS positivo, negativo y isodifásico. El complejo QRS positivo es cuando la onda positiva es mucho mayor que la onda negativa. El complejo QRS negativo es cuando la onda negativa es mucho mayor que la onda positiva. Y el complejo QRS isodifásico se da cuando la onda positiva y negativa son similares. Sabiendo de esto, vamos a proceder a calcular el eje eléctrico en este caso. Bien, primero que nada, vamos a ubicar el complejo QRS isodifásico en las 6 derivaciones. Como podemos observar, el complejo QRS isodifásico lo tenemos en la derivación de 2. Porque los demás son positivos y negativos. Entonces, vemos que en la derivación de 2, está el complejo QRS y isodifásico. Bien, ahora que ya sabemos esto, vamos a ubicar la perpendicular. Y es donde vamos a encontrar los grados donde se encuentra el eje eléctrico. Bien, la perpendicular de D2 es ABL. Entonces, podemos observar que el complejo QRS de ABL es positivo. Ahora vamos a dirigirnos al diagrama que tenemos en esa esquina. Y vamos a ver que la perpendicular ABL es esta, la de la rayita azul. Bien, ahora vamos a ubicarnos al lado del polo positivo. Entonces, vamos a observar que es a menos 30 grados. Entonces, vamos a decir que el eje eléctrico de este trazo es menos 30 grados. Ahora bien, vamos a calcular el eje eléctrico del trazo B. Primero que nada, vamos a ubicar el complejo QRS isodifásico. Y podemos ver que está ubicado en la derivación ABR. También podríamos confundirnos al decir que el complejo isodifásico se encuentra en la derivación D2. Pero no es así. Si nos fijamos bien, el más isodifásico es ABR porque sus ondas son mucho más similares. Bien, entonces vamos a decir que el complejo isodifásico se encuentra en ABR. Ahora vamos a ubicar la perpendicular. Bien, la perpendicular de ABR es D3. Ahora que ya sabemos eso, vamos a dirigirnos a nuestro diagrama que tenemos en la esquina y vamos a ubicar la perpendicular D3 y vemos que es la línea rojita. Bien, ahora vamos a fijarnos si el complejo QR es positivo o es negativo. Y podemos observar que es un complejo QR negativo. Bien, entonces vamos a ubicarnos del lado del polo negativo y vemos que los grados son menos 60. Bien, entonces ahora que ya sabemos esto, vamos a decir que el eje eléctrico de ese trazo es menos 60 grados. En el literal C, para calcular el eje eléctrico de este electrocardiograma, es necesario buscar de las seis derivaciones de los miembros el macizo isodifásico, el cual sería ABF y con su perpendicular que sería D1. D1 lo encontramos con su forma más positiva y lo buscamos en el diarama en el cual lo encontramos con 0 grados. Entonces sería que está en un eje eléctrico normal de 0 grados. De la misma forma hay otra manera para calcular el eje eléctrico en el cual se busca el macizo isodifásico de las seis derivaciones de los miembros y se cuentan los cuadritos hacia arriba y se resta con la onda S y se cuentan los cuadritos hacia abajo. Entonces eso sería 5 menos 6 es igual a 1. De la misma forma con el perpendicular que es de 1. Se cuentan los cuadritos hacia abajo que es menos 2 más los cuadritos hacia arriba que son 11 y el resultado es 9. Se hace un plano cartesiano y se grafica los resultados y da un dato más exacto que sería un eje normal de más 83 grados. En el literal D se busca el macizo isodifásico el cual sería ADR y su perpendicular que sería D2. D2 encuentra su forma más positiva. Se busca en el diarama y se encuentra que está a más 60 grados. Entonces su eje normal sería más 60 grados. Y se puede calcular de la otra forma que es contar los cuadritos hacia abajo que sería menos 2 más los cuadritos hacia arriba que serían más 4. El resultado es más 2. Y con la perpendicular que es D2 se encuentran los cuadritos hacia arriba que es 17 menos el cuadrito hacia abajo que sería menos 1. Que la respuesta sería más 16. Se hace el plano cartesiano y se grafican los resultados. Y su dato exacto sería más 98 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!